Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo, su host, El Diablo. Les doy la bienvenida a su canal de El Hater. En esta ocasión vamos a hablar del álbum debut próximo a ser lanzado álbum debut de la banda mexicana Satarsa. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. Como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté en este nuevo video, esta nueva reseña, hablaremos del álbum debut de la banda Satarsa. Este álbum que llevará por título La tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes va a salir a la venta con fecha del 23 de febrero del presente año y lo va a hacer a través del sello Smolder Brains Records. Antes de continuar y como siempre les hacemos la invitación a que si aún no se han unido a la horda hater, pues los invitamos a que se suscriban, también que compartan, comenten y den like. Nos ayuda mucho a llegar cada vez a más haters en potencia allá afuera y así poder engrosar las filas de nuestra horda. Muchas gracias de antemano, haters. Volviendo a nuestra reseña, para los que hasta este momento no hayan escuchado nada de Satarsa, pues es una banda mexicana capitalina que mezcla exitosamente elementos del metal clásico, del crust, del punk, del hardcore y del sludge metal. Como mencioné, ellos son oriundos de aquí de la capital de México, la ciudad de México. La banda fue formada por ahí en el año pasado, en el 2023 y actualmente está conformada por Iván Van Blancas en la guitarra, por David Beas en el bajo, Gerson Paredes en la batería y por Hugo Mendoza en la voz. Como mencioné previamente, este es el álbum debut de la banda. El concepto del cual nació la banda está enraizado en la ideología, simbolismos e historias del cuento corto del autor latinoamericano Julio Cortázar, el cuento titulado Satarsa. Ahora haters, en cuanto a mi opinión sobre este trabajo, ya saben, como siempre vamos a comenzar por lo positivo y comenzaré destacando que la violencia, la potencia y claridad se mezclan de una muy buena manera en la voz. Hugo demuestra ser de los pocos vocales que logran conjurar un buen nivel de agresividad sin sacrificar la claridad de su pronunciación. Si bien no es la voz más agresiva, la más brutal que escuchamos en el subgénero, sí es lo suficientemente buena como para transmitir el mensaje de las rolas y los sentimientos e ideas vertidos en ellas. Me gusta cómo juegan con las atmósferas que se construyen desde el interior de cada rola y cómo logran texturizarlas al aplicar arreglos, cambios de ritmo y silencios, de forma en que la tensión y la liberación de la misma se sienten explosivas y satisfactorias como pasa en rolas como Duat. El sonido fangoso del bajo da mucho cuerpo a las rolas, robusteciendo significativamente las bases sobre las que los demás elementos crecen y rozan el pico más alto de su potencial. El trabajo en la batería de Herson es potente, es dinámico y bien textulizado con cambios de ritmo agresivos y arreglos quirúrgicamente colocados, lo que le da a su ejecución una calidad sutilmente destructiva. Y me gusta sobre todo que no es una ejecución mamona en la que la técnica es la protagonista, sino el feeling y la sensibilidad de saber qué suena mejor en cada momento y qué contribuye de una mejor forma al ambiente que nace desde cada canción. Me gustó también que la guitarra no es pues la indiscutible protagonista del álbum y de las canciones, eso de verdad me encantó. Saben muy bien cómo armonizar la participación de todos los sentimientos y en especial los riffs que salen de la lira conviven muy bien con el bajo, la batería y la voz y es la principal responsable, la guitarra, de imprimir en las rolas la sensación de energía fluyendo por las venas. Además de que cuando es turno de los riffs más ponquetos, pues definitivamente aceleran el ritmo cardíaco del escucha con sus galopantes melodías como sucede con la rola Sotol. Y por último haters voy a destacar las letras. Creo que las letras son muy buenas. Me encantó que no son para nada simplistas y varias están basadas en literatura, literatura latinoamericana y algunos trabajos de autores occidentales como Lovecraft, como es el caso específico de la canción El color que cayó del cielo. Pero sobre todo la banda se basa en las visiones que estos trabajos y estos artistas tan influyentes impulsan, que son en su mayoría visiones de los oprimidos, de los desfavorecidos, los apestados, los soñadores diurnos y los realistas nocturnos. Y obviamente las letras son palabras de la banda, sin intento alguno de simplemente musicalizar las ideas de otras, sino unas reflexiones e interpretaciones personales de la banda. En cuanto a lo negativo haters, pues solamente tendría que decir que hay un muy ligero desequilibrio en cuanto a la duración de algunas rolas, me parece. Por ejemplo, me hubiera encantado que rolas como Fede Ratas y Sotol duraran más por su gran ferocidad. Creo que de haberlas extendido hubiera estado bien chingón. Y por el otro lado, rolas como Duat o Humo Espejo, no les hubiera caído mal un poquito menos de duración. Durar un poquito menos, porque por momentos, en mi opinión, se tornan un poquito planas. En conclusión, haters, este álbum debut de la banda Satarsa es un gran trabajo que tiene pues ideas, pensamientos, sentimientos muy honestos detrás de la composición del trabajo. Y creo que realmente la interpretación de todos los integrantes de la banda es muy sincera. Se ve que pusieron alma, corazón y cuerpo en este trabajo y el resultado es algo extraordinario. Son canciones que te hacen pensar, son canciones que te liberan, que te permiten sacar emociones o incluso que no sabías que los tenías adentro. Pero aún así, esto es como un catalizador para poder sacar toda esa energía que traes en el interior. Me parece que es una gran manera de debutar la de Satarsa con este trabajo. Tienen de todo y para todos, creo yo. Y me parece que hasta eso, la duración, a pesar de ser corta, le viene muy bien por el tipo de música, por el tipo de metal que están ellos ejecutando. Es un gran trabajo que seguramente va a atraer la atención de amantes del metal de distintos géneros, como es el Doom, como es el Hardcore, como es incluso el Thrash. Creo que tiene algo que ofrecer para muchos públicos. Entonces, sin lugar a dudas, es un álbum que vale mucho la pena escuchar. En cuanto a las canciones destacadas de este material, haters, voy a destacar siete rolas. La primera sería La Grasa Arde Más Rápido, entre paréntesis Fuego, Cuarto Estrato Subterráneo del Inframundo, Fe de Ratas, Sotol, Neandertal, Mamut y la última sería Cada Cual con Su Quimera. Esas son las siete rolas que a mí me gustaron más de este trabajo. En cuanto a las ediciones disponibles del álbum, va a salir en su edición digital. Ya saben, como siempre, links en la descripción para que puedan escuchar el trabajo. Todos los links relacionados al lanzamiento van a estar aquí y también va a salir en su edición de CD en You Will Case, el cual contiene un booklet. Esta edición estará limitada solamente a 200 piezas. Es una edición única. No habrá más ediciones de CD a futuro. En cuanto a la calificación que le vamos a otorgar a este álbum debut de Satarsa, titulado La Tragedia de los Comunes, que saldrá a la venta el 23 de febrero a través del Smolder Brain Records, le vamos a otorgar un 8.8. Así es que, haters, esa es mi opinión de La Tragedia de los Comunes, el álbum debut de Satarsa. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyarnos con su like y apoyar a la banda y al sello escuchando y comprando sus materiales solamente de sus fuentes oficiales. Nos estamos viendo en el siguiente video, haters. Por favor, cuídense mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete!